México, México, México Como dijo el charro Así canto yo Como México, como México No hay dos Óiganlo bien mi chamaca Óiganlo bien mexicano Óiganlo bien mi chamaca Óiganlo bien mexicano Como le canta a un cubano Como México Como México No hay dos Guadalajara es un llano México es una laguna Chaparra vamos a la luna Como México Como México No hay dos Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana Que lindas son las cubanas Preciosas las mexicanas Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana A Willy y Bobo le gustan muchísimo la italiana Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana Ay, mexicana Pues mamita Vamos a gozar en La Habana Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana Conguitos que lindas son Que lindas son las cubanas Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana Ay, que me gusta la francesa Y también las alemanas Mexicana, mexicana Vamos a gozar en La Habana Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Aria, mano Aria, mano Aria, mano Aria, mano Gracias por ver el video.